Fue cambiando todo lo que es los manuales que nosotros conocíamos, el bonaerense y demás para primaria y para secundaria. Y hay muchas novedades en cómo están hechos los libros. Por ejemplo, de ciencias sociales para secundaria, yo estaba mirando capítulos hoy y hablan, por ejemplo, en un capítulo de civilización de un videojuego. Entonces a los chicos les proponen actividades con los videojuegos que están tratando. Entonces me parece que hay un cambio... ¿Corporar? Están incorporadas las nuevas tecnologías y también la manera en que se busca la información. Si uno mira los libros ahora, tanto de primaria como secundaria, hay recuadros, infografías, parece por momentos los botones de la computadora donde uno hace un clic. Se ha incorporado mucho todo lo que es el mundo de internet al mundo del libro. Imagino que es una manera que están pensando los editores para captar esos lectores que son muy diferentes a los que éramos nosotros, que leíamos textos más largos, sin tantos subtítulos, sin tantos recuadros. Bueno, si uno mira los libros, hay muchísimas fotos reales. ¿Se acuerdan? Nosotros veíamos fotos de retratos, de próceres y demás. Ahora hay muchas fotos de la vida real, muchos ejemplos de la vida real y muchas actividades. Y también mucha relación con lo que le está pasando al chico en ese momento de acuerdo a la edad que tenga. O sea, que por eso están pensados los libros de esta manera. Y también el cambio, aparte de en secundaria, es mucho para primer ciclo de la primaria. Cuando nosotros íbamos a la primaria, en primer grado era el libro de lectura. Ahora, aparte del libro de lectura, que también cambió su manera de demostrarse, hay como manuales para esos chicos. Se llaman áreas integradas. Para los más chiquititos. Para los más chiquitos, ya desde primer grado, hay libros con áreas integradas. Pero quizás siguen un personaje, entonces ese personaje va apareciendo en las diferentes áreas. Hay cuadernos del escritor, que viene con el libro de lectura para lengua, para hacer actividades. Y también está la literatura infantil reemplazando por momentos estos libros. O sea, que están conviviendo. Por un lado, libro de lectura distinto, como pareciéndose a la literatura infantil, con autores que nosotros tuvimos en la literatura infantil, que están ya dentro de los libros, con cuentos específicos, como Mario Méndez, como todo lo que nosotros conocemos, escriben también cuentos específicos para estos libros. Y después están también las áreas integradas y demás. O sea, que va a ser un placer estudiar y leer los manuales y los libros. Sí, la verdad que ha cambiado muchísimo cómo están concebidos estos libros. Es nada que ver, desde el diseño, a muchos con espiral, con cuadernos, con libros de ciencias, aparte para hacer experimentos, con muchos colores. Son muy atractivos, digamos. Es como que quieran atrapar a los chicos de otra forma, ¿no? Exactamente. Y cambian todos los años. O sea, todos los años hay servicio de novedades, siguen los antiguos, los del año anterior, pero hay nuevos. Y siempre tratando de adaptarse a este nuevo lector que es distinto. Porque estamos hablando de chicos ya nativos digitales, chicos que nacen sabiendo manejar un celular, que aprietan el celular y lo manejan mejor que nosotros. Bueno, ¿cómo se capta ese lector? Ese lector no es el mismo que antes.